Quererte, sirve de anestesia, dolor, hace que me sienta mejor. Mis hijos me lo han pedido, tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante, verlos crecer y pasar tiempo con ellos. Estas fueron las palabras de Shakira en la mañana de hoy cuando se reveló un acuerdo trascendental entre la Fiscalía Española y la reconocida cantante que evita una posible condena de ocho años y dos meses de prisión por fraude fiscal. La mañana de hoy se ha revelado un acuerdo trascendental entre la Fiscalía Española y la reconocida cantante Shakira, el cual evita una posible condena de ocho años y dos meses de prisión por fraude fiscal. Me imagino que usted ya ha tenido conocimiento a través de sus letrados de lo que implica este escrito. Ya sabe usted que tiene usted que reconocer los hechos y aceptar las penas en otros casos daríamos lectura a las modificaciones que se han introducido, pero como este escrito ya viene firmado por usted, el tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que de lo que consta en este escrito. Así es. La artista originaria de Barranquilla ha enfrentado una acusación de presunto fraude de 14.5 millones de euros a Hacienda y estaba programada para someterse a un juicio en la audiencia de Barcelona que constaría de 12 sesiones. En un giro inesperado, la defensa de Shakira logró alcanzar un acuerdo económico en la mañana de hoy, cerrando así un prolongado proceso legal que se ha extendido durante varios años. La cantante, quien inicialmente expresó su disposición para enfrentar el juicio, explicó que la decisión de llegar a un pacto se basa en la prioridad de preservar su tranquilidad y dedicarse a su carrera y familia. Además de este anuncio, Shakira lanzó críticas al sistema legal español, llamando a una revisión en beneficio de los ciudadanos menos privilegiados que enfrentan disputas con Hacienda.